Quiero que conmigo tu te escapes Tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que te tapes Sin condón contigo yo me voy a escape Es que me gusta tuto cuando late Pa' ti no tengo un fill y tengo un bate Pon la puerta pa' que tu bebo ni trate Pregunta dile que yo soy tu parte Conmigo los domingos son en palomino Botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Putina y Guccio, Valentino Alexander, McQueen, vamos a esquina De gusto que te encuentro, no apages la luz Y te voy a sacar el jugo como un bubalú Tu bebo está atrasado, parece un racer con bluetooth Bueno, no te complace, eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Gracias